¡SUSCRIBETE! bueno este tutorial es para mostrarles cómo cambiar los brazos delanteros en este caso yo lo tengo desarmado del anterior vídeo que había hecho de cómo quitaron los brazos y en este caso es cómo colocarlos una vez que ya tenemos los brazos vamos a abrir la tapa trasera y ya tengo la tapa superior quitada todo quitado le damos la huerta en anteriores vídeos podéis ver cómo se quita todo eso levantamos la tapa de abajo como veis tenemos el ventilador tenemos esto aquí sacamos el ventilador por un lado tenemos la placa de aquí como comprobáis lo vamos a colocar esta tapita correctamente que se ha movido un poco un segundín colocada en su sitio ahí está vale cómo procedemos a poner los brazos muy sencillamente cogemos el dron lo colocamos cogemos un brazo delantero comprobamos que es el de este lado de acuerdo entonces ahora cogemos lo vamos a meter por su lugar que sería por aquí pasamos por aquí y cogemos todos los cables sacamos uno, otro y hasta que salgan todos y el de la antena vale cuidado con el delanterita que no lo apretáis lo colocamos correctamente vale ahí ya tenemos los cables correctamente colocados vamos a coger uno de los clips buscamos los clips veis la posición vale si veis voy a mostraros para que veáis que solo tiene una posición correctamente para entrar abrimos el brazo colocamos el centro y veis que si coloco esto así vale vale ahí está lo muevo un poco hacia el lado vale y lo voy a enseñar para que veáis un segundito ahora cierro un poquito cierro un poquito y ahora esfuerzo un poco para que entre a la misma vez que bajo vale vale y ahora ya veis cierro abro veis la marca aquí numeración marca no sé si lo aprecéis aquí tiene dos puntitos de acuerdo y ya sabéis que va en esa posición entonces ahora cogemos el cable de la antena lo metemos por aquí vamos a meterlo por aquí a ver si soy capaz de insertarlo por ahí por ese espacio tan pequeño y reducido está súper reducido vamos a coger una pequeña pinza para poder ayudarme imaginaros el espacio tan reducido que hay porque no sé por qué lo han hecho tan reducido si tienen bastante espacio todavía es increíble el espacio tan reducido que hay pero como todo la presencia es una virtud y él va a salir solo tenemos que tener paciencia y él saldrá ahí lo tenemos vale es el más difícil de meter ahora metemos el siguiente sacamos el cablecito para que no se nos quede ahí está sacamos otro cablecito vamos a sacar el del led perdón sacamos el del led para que no se nos quede ahí en medio vamos a cogerlo esto por aquí ahí lo tengo fuera por ahí metemos otro cablecito y así con todos los cablecitos de acuerdo vamos a continuar después de esto ya tenemos todos los cables puestos damos la vuelta colocamos los cables por aquí colocamos esto en su sitio comprobamos que es el brazo correcto damos por aquí colocamos lo primero la antena con mucho cuidadito recordarlo ya sabéis que podéis compartir los vídeos que esto nos ayudará a hacer siguientes vídeos ya sabéis que cualquier problema con los FIMES X8 lo podéis mandar a nuestra tienda en Canarias Stock en la cual preparamos si somos el servicio técnico oficial de FIMES separamos los 3 de los motores vamos en primer lugar y colocamos el del flex ya que lo tenemos aquí movemos un poquito esto cogemos la pinza como siempre gran ayuda lo colocamos una vez que ya tenemos el cable del flex puesto en este lugar damos la vuelta tenemos el del motor como veis vamos a meter la funda termo retractil podríamos meter esta en la funda termo retractil para recolocarlo aquí en su lugar correctamente o dejarlo fuera ¿de acuerdo? porque ya viene cubierto es importante lo podemos meter por aquí simplemente y se queda perfectamente el cable ¿vale? por este lugar ¿de acuerdo? entonces colocamos ahí está ¿vale? colocamos y ahora vamos a soldar lo que son los cables del motor de los motores es negro B rojo R amarillo Y yellow ¿vale? así que vamos a soldar primero el negro damos la vuelta cogemos damos un puntito ahora colocamos el negro colocamos el rojo damos correctamente la curva al cable ahí vamos a hacerle ahí está y colocamos el amarillo un puntito colocamos la taquita ahí en su lugar que no se nos quede corto tiramos un poquito el cable que se habrá quedado ahí ahora sí y colocamos el amarillo ahí está tenemos soldados los cables tenemos los cables por aquí tenemos por aquí hemos comprobado que ya el flex lo tenemos colocado vamos a coger esto por aquí lo dejamos así damos la vuelta cogemos el otro motor aquí y lo instalamos pasamos los cables por dentro así puedo aquí y pasamos el rojo y pasamos el negro pasamos el termo retracting y con la misma voy a pasar el cable de led lo saco por abajo voy a sacar todos los brazos y aquí perdonad todos los cables he dicho brazos saco el siguiente es porque ahora voy a tirar del termo retracting para que entre correctamente tengo el negro y me falta y me falta el rojo voy a darle la vuelta tengo aquí todos como digo me falta el rojo no voy a soltar estos porque si no le diría a todos los cables nuevamente el rojo a ver si lo veo ahí lo veo lo voy a coger y lo saco hacia fuera ahí tengo ya todos los cables ahora doy la vuelta y voy a meter el termo retracting hacia arriba tiro un poco de él sin hacer daño los cables para que vayan saliendo bajo esto no se me salga no se me salga ninguno super importante cuidado con el ventilador por la parte de abajo tienes que estar pendiente de varias cosas y subo para arriba hasta que suba para arriba vale vamos a subir todo hasta que salga por arriba una vez todos los cables pasados cogemos nuevamente el clip de la pata abrimos un poquito la pata abrimos cogemos los alicates una pequeña viga una vez que hemos cerrado me guardo el clip como veis vamos a poner los tornillos para que no nos pase el soltado del clip ponemos el clip el tornillo que diga ponemos el tornillito y ya lo tenemos entonces ahora damos la vuelta al drone y vamos a soldar lo mismo vamos a coger negro en negro colocamos el cable del led ya sabéis la parte es la parte un poco más facilidad colocadlo después porque es muy chiquito el cable esta posición la pasamos por aquí la pasamos por aquí una vez colocado el flex el led cogemos la plaquita la colocamos en su sitio y ponemos los dos tornillos de aquí una vez que hemos puesto ya los tornillos le hemos colocado los tornillos le hemos puesto bien la plaquita los cables bien colocados vamos a colocarlo incluso un poquito mejor para darle el punto de soldadura ahora vale ya lo hemos colocado colocamos la charla en su sitio podemos darle los puntos de soldadura en los lugares en los puntos de silicona disculpad en los puntos de silicona se los podemos dar en los puntos de soldadura para que se agarren igual que los otros sin que procedemos a dar los puntos de soldadura y ya con la misma podemos cerrar la tapa tenemos el ventilador el ventilador lo colocamos aquí buscamos la otra pequeña gomita sería esta colocamos aquí de acuerdo y colocamos en la tapa tenemos la tapa de este lugar disculpad de este lugar y si se fijáis esto lleva unas pequeñas ranuras que tienen que dar hacia aquí colocamos y os voy a enseñar para que lo veáis como se debe colocar ¡Gracias!